No es para nada que lo mismo que hoy vendemos en CUC, se quite de ahí y se empiece a vender en dólares y que no haya oferta y que el que no tenga dólares sencillamente no come. Eso no es punga ni lo será. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, sí, como leyeron en el título, hoy vamos a estar visitando la tienda Carlos III, así que los invito a que me acompañen en el día de hoy, así que vamos a empezar. Yo ahora mismo me encuentro en este parque llamado Parque Trillo, recientemente, o bueno, hace un par de meses ya realmente, o sea, hablando, esa tienda abrió en, o sea, la están reparando, todavía la están reparando, abrió algunas partes en MLC y algunas partes en moneda nacional, entonces yo quiero ver qué partes son las que tienen MLC, ustedes saben el MLC, qué partes son las que tienen la moneda nacional, cómo se ve por dentro, yo tengo una misión en el día de hoy primero, encontrar aceite, sí, porque el aceite está perdido, caballero, el aceite está perdido en este momento, no lo encuentro muy fácilmente, no lo encuentro en ninguna parte, entonces yo digo, bueno, voy acá a los terceros, porque como es un centro comercial que abarca muchas tiendas dentro, tal vez puede ser que yo me encuentre aceite o no, pero ya eso lo iremos viendo, por lo pronto, vamos a seguir caminando y llegar a nuestro destino el día de hoy. Les cuento una pequeña duda que me viene a la mente. Un perro dorado. En este centro comercial, antes, en la parte de abajo, ellos tenían unos aparatos para que los niños los montaran. Esos aparatos, uno le echaba una monedita de 25 centavos CUC, ay Dios mío, volvemos al enredo, perdón, a ver si me entienden. Una le echaba 25 centavos CUC y ese aparatico se movía durante unos pocos segundos realmente, pero ahora, con todo el desordenamiento tan grande que hay, que hay lo mismo que dicen moneda nacional, el CUC ya se acabó, ahora el dólar es por tarjeta, ¿cómo van a ser estas personas para que los niños puedan montar aparatos ahí? ¿Habrá que pagarlo en moneda nacional? Me pregunto. Vaya que no tiene sentido, bueno aquí nada tiene sentido ni lógica, pero vamos a ver, y vamos a ver si esos aparatos todavía existen, ¿por qué? Capaz que los hayan quitado y no los vayan a poner más. Todo eso lo vamos a estar mirando una vez que lleguemos a la tienda. Y bueno, ya llegamos a la tienda, con los terceros, esta que ven detrás de mí, ahora se las voy a estar enseñando, pero yo no sé si tengo que hacer cola, probablemente, qué es lo que están vendiendo, todo eso nos vamos a enterar ahora, así que ya vamos a adentrarnos en la aventura, como aquel que dice. Una vez que yo llegué a esta tienda de los terceros, por supuesto que va a ser muchísimo trabajo para traerles estas tomas que yo les enseño en el día de hoy, ¿por qué? Porque a veces no te dejan grabar, entonces teníamos que grabar con un chiquillo, con un susto, que era aquello de película del oeste. Yo creo que hay alguna cosa. Déjenme hacer una pregunta, ¿por qué? Esta parte de la tienda, ¿qué parece una bonita? Nada más que el bonita, el pan y 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 el pan. Y pero no hay gente de la comida que parece aquí que no. No, no hay gente de la comida. No, no hay gente de la razón. Entonces fuimos entrando a varios departamentos, ustedes saben, con tremenda intriga para poder enseñarles más o menos lo que hay dentro, pero yo se los puedo decir, miren. En estas tiendas, en dólares, hay de todo caballeros, vaya, de todo dentro de cabo. Pero por ejemplo, a las que estuvimos visitando, que son las tiendas de ropa, ahí hay toda la ropa, todas las ropas lindas, todas las ropas de marca, Toda la ropa que quieras buscar, está ahí, en dólares. Ahora, tú vas a una tienda de moneda nacional y esas ropas, no las vas a encontrar, por supuesto, porque no te la venden. Aquí si no es en dólares, se lo tiene una vez. Si no tienes dólares, estás embarcado. Es una realidad. Trista, pero es una realidad. Entonces, la parte de abajo, que es donde está el mercado, yo digo, no hay tanta gente, porque yo se sigue quedando despistada. Y yo, no hay tantas personas, una colita, sí está bien. Una colita. Yo pensaba que no había una colita, pero cuando yo salgo de la tienda, porque quería grabárselas por fuera para que las pudieran ver bien, cuando yo salí de la tienda, pues resulta que la cola para el mercado estaba en toda la parte afuera de la calle. En conclusión, no pude conseguir aceite, que era mi búsqueda principal. Y yo, no pude conseguir aceite, que era mi búsqueda, que era mi búsqueda, que era mi búsqueda, ya no pude conseguir aceite, que era mi búsqueda. A ver, yo estuve entrando a esta tienda de agua y jabón en la cual había de todo caballero, líquido para limpiar el piso, no sé, detergente, es que tú vas a entrar a la tienda y ya se siente algo diferente, es que tú entras a una tienda en dólares y tú entras a una tienda en dólares, es como que todo es más, te sientes en otro nivel. Esa tienda por dentro hay de todo, todo lo que estés buscando para fregar, para limpiar, para tu aspecto personal, te estás buscando desodorante, íntimas, desodorante, perfumes, que los perfumes están ahora en dólares, caballero, los perfumes están en dólares, en dólares. Sin palabras, me dejas a mí. Y bueno, ya nos estamos siguiendo de esta tienda, como pudieron verla por dentro, déjenme dicho en los comentarios que les pareció. Estas cosas que estuvimos viendo hoy, desde aquí les mando muchísimas gracias a todos, no olviden de suscribirse al canal y nos vemos en la próxima, caballero. Chao. Chao.